Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Buenos días y bienvenido a nuestras noticias financieras del miércoles. Manténgase con nosotros para ver más titulares del mercado. El petróleo repuntó al reducirse las expectativas de un avance en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní, lo que redujo las probabilidades de que los flujos de crudo procedentes del país siguieran aumentando. El gestor europeo de activos digitales, CoinShares, está ampliando continuamente su oferta de productos negociados en bolsa de criptomonedas con respaldo físico en un nuevo ETP de Litecoin. Los principales índices de Wall Street se mantuvieron al margen, ya que los inversionistas se mantuvieron también al margen un día después de que el S&P 500 y el Dow cerraran en máximos históricos por las renovadas esperanzas de recuperación. El par USDJPY ha caído un 0,2% en la última sesión. Las estocásticas han pasado al área de sobreventa. El precio del oro ha subido un 0,8% en la última sesión. El oscilador definitivo se ha movido bruscamente hacia el área positiva. Bitcoin ha caído un 1,2% en la última sesión. El RSI hace una transición al área negativa. El par Libra-Dólar ha perdido un 0,7% en la última sesión. El indicador de máximos y mínimos se ha hundido en la zona negativa. El PMI de Servicios Market del Reino Unido se dará a conocer a las 8.30, la balanza comercial de Austria a las 7 y el cambio de stocks de petróleo crudo de la EIA de Estados Unidos a las 14.30 horas. El Índice Económico Líder de Japón se publicará a las 5, las solicitudes de hipotecas MBA de Estados Unidos a las 11 horas y el PMI de Servicios Market de España a las 7.15. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.